Vamos contigo, que te mejores Carmona. Muntin Carmona, tocaste con tu suceso, gracias Carmona. También obviamente en Mantarraya, Gerardus Descareño y el tremendo Tavo en el bajo, Tavo. Increíble bajista también. A todos gracias a Colt Factor, a Bordo de la Cruz, a Chami Borte, al tremendo Axel y a obviamente a Raúl en el bajo. El joven que está aquí, vamos a dar un fuerte aplauso a Emanuel Emanuel, productor. Emanuel, tú como dices cine, sí sabías que las canciones muchas veces son una historia y tú las es históricas, felicidades. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a DNA, despedirlo y recibir con un fuerte aplauso. Recibimos a Rey, a Bane, a Bordo, a Leo y a Fernando en el teclado. Ellos son Ancla. Aplazo por favor, con ganas. Adiós. 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 Dices no quererme y sin solitarme Dices que no sientes ya nada por mí Dices hasta odiarme pero solo sé que es venida Con quien te vio a los ojos y empiezas a velar Y hasta llorar tu sangre Tan solo me preguntan por qué serán tirando a vos Si pudiera besarme No sigan asimando por ti Con quien te vio a ti Yo no sé, lo juro que 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 Si te vio a los ojos y empiezas a velar Y hasta llorar tu sangre Tan solo me preguntan por qué serán tirando a vos Yo no sé, lo juro que 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!